Hola, soy la profesora María. Ante las lluvias fuertes en nuestra escuela, nos organizamos y hacemos simulacros. Ante los huaycos e inundaciones, reforzamos las defensas ribereñas y apoyamos en la limpieza de las canaletas y alcantarillas. Identificamos zonas seguras en partes altas y nos ubicamos allí. Resguardamos los bienes y los materiales educativos en lugares seguros. Y lo más importante, protegemos a nuestros niños y niñas ante cualquier riesgo. Ministerio de Educación Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.